Los algueros del río Mauyín han pasado por una serie de problemas debido al aparecimiento de un alga que fue menguando la calidad del conocido pelillo, el que estuvo a punto de desaparecer, lo que complicó a los extractores de algas toda vez que ese es su sustento. Estuvieron sin poder desarrollar actividad económica alguna con la aparición de esta alga verde llamada Rizoclonum. Dicho de situación aún sigue latente, se desconocen muchos aspectos de su floración, de su crecimiento y por eso es que nosotros estamos trabajando en conjunto con la institucionalidad pública vinculada a la pesca y por otro lado también con las universidades para poder saber a ciencia cierta en qué momento se produce la floración de esta alga y de qué manera logramos generar una serie de situaciones que permitan mitigar en el futuro la aparición. Mientras este problema está presente y donde los algueros no han podido trabajar en la extracción del alga, el Estado ha inyectado recursos para que la gente pueda obtener dineros adicionales y poder alimentar a sus familias. La gente ha estado desarrollando trabajos extraordinarios a través de fondos que hemos obtenido desde el gobierno regional de manera de poder paliar la difícil situación. Este es el momento en que se debe producir por una parte la siembra, entonces hoy día se cuentan expectantes de ver qué va a ocurrir, de cuál va a ser el apoyo que van a recibir y de qué manera se puede lograr tener mejor calidad del alga que de alguna manera también permita que no se vuelva a repetir esta situación difícil que vivimos el año pasado y todo este año que digamos que ha avanzado. La presencia de esta alga no está determinada en su origen, ya que se desconoce cómo llegó a la desembocadura del río Mabuchín, lugar donde hace un par de años había una fuerte producción de algas gracilarias, las que eran exportadas desde este punto de la región al extranjero. ¡Gracias!